También con lo que sucedió en mi país, porque mi querido México continúa de luto por el fallecimiento de la tigresa Irma Serrano el día de ayer. Así que vámonos de inmediato con Magali Ayala, quien desde México nos cuenta qué es lo que está pasando. Magali, muy buenas tardes. ¿Qué tal, Andrea? Pues me encuentro precisamente frente a la casa que habitó los últimos seis meses la tigresa. Bueno, déjame decirte que aquí ha sido cuidada fundamentalmente por su prima María del Carmen Cerrado, no los últimos 14 años. Y si bien la familia dice que ella ha sido una mujer sana en general, la realidad es que ella se integró a la dinámica familiar precisamente con un problema de demencia senil que padece desde el 2009. Aunque ella ya se había retirado los últimos años prácticamente de la vida pública, fue justamente cuando ella empezó a retomar esta dinámica familiar que ya no estaba tanto bajo los reflectores. Y bueno, pero sí iba ocasionalmente a la Ciudad de México para visitar su amado Teatro Fru Fru. Aquí las declaraciones de su sobrino. Déjame decirte que bueno, el sobrino nos decía que fundamentalmente ella visitaba constantemente el Teatro Fru Fru porque definitivamente es un lugar que como bien sabemos lo compró hace muchos años. Le costó mucho trabajo poderlo levantar y finalmente construirlo y hacer de él un lugar que fuera constante y sonante con presentaciones de obras de teatro. Será en este lugar cuando el sábado se lleve a cabo un sentido homenaje a Andrea. Y bueno, regreso contigo y nosotros estaremos muy atentos con el reporte. Muchísimas gracias Magali por mantenernos al tanto y al día con todo lo que está sucediendo en México a respecto de Irma Serrano. Nos volveremos a comunicar contigo más adelante. Gracias, que tengas bonita tarde. Bueno chicos, ahí lo tienen. La lamentable noticia, pero bueno, lo importante es que se están rindiendo los homenajes pertinentes y necesarios. Como se lo merecen. Gracias.